Si te quieres reír, llegaste al lugar indicado, y es que hoy recopilamos momentos de torpeza, desde caídas inesperadas hasta metidas de pata cómicas, todas estas situaciones inmortalizadas por las cámaras, convirtiendo lo que podría ser una experiencia embarazosa en un espectáculo hilarante. Así que ponte cómodo, y si se te sale una risa, solo demuéstralo con un like. O el video está preparado, o estos amigos lograron algo increíble en su primer intento. Y así es como echas a perder la juntada con tus amigos. O este chico es un mago extraordinario, o acaba de fundir todos los focos. Cuidado, que las ratas nos están invadiendo. Que alguien me explique por qué corretan al mapache, él solo quiere apoyar a su equipo de fútbol. Y recuerda, si no tienes la fuerza, mejor no tengas perros así de enormes. Este hombre sí que tiene muy mala suerte. Y por hacer un tutorial, este chico se quedó sin comida. Vamos oficial, persiga al ladrón. Bueno, parece que una puerta se cruzó en su camino. Y si quieres saltar, al menos asegúrate de que el suelo no esté mojado. Yo no soy experto, pero sé que manejar una bicicleta, no es lo mismo que una moto. Por suerte al chico, no le pasó nada grave, solo tiene que pagar un cristal. Este tipo sí que tiene bastante suerte. ¿Qué tan fuerte debe de estar el viento como para derribar dos palmeras pequeñas? Y si se te antojó una paleta de hielo, por favor, no te confundas con la farola. Si subir un auto puede ser complicado, ahora imagínate subir a un barco. Y así es como un repartidor se queda sin sueldo por algunos meses. Lo bueno es que el golpe no fue tan fuerte. Estas chicas obtuvieron una foto increíble, pero ¿a qué costo? Ambas terminaron adentro del lago, el cual por cierto, está a muy bajas temperaturas. Parece que esta chica necesita unas clases de karate urgentes. Este chico se va a despertar con un fuerte dolor en la entrepierna mañana temprano. Parece que a la langosta le falta un cinturón. Así es como una cuenta de solo tres días en el hotel se convirtió en una gran deuda. Esta niña se convirtió en la mejor amiga de una ballena beluga. Después de este incidente, seguro que la chica no va a ir allí por algunos días. ¿Por qué subirse al auto con la ropa limpia? Si nos podemos subir con un poco de lodo. En esta ciudad sí que está nevando. Mira como la nieve cae del techo. Y cuando crees que nada puede arruinar tu graduación, pasa lo siguiente. Lo bueno es que el chico se levantó con toda la actitud. Y aquí tenemos a nuestro maestro de karate. El auto pensó que nadie lo estaba viendo, pero capturamos cómo fue rodando hasta el auto que le gusta. Creo que la chica se quería desquitar con su amiga y no vio mejor oportunidad que esta. ¡Oh! 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 Solo espero que la botella de vino no sea tan cara como parece. Yo no me explico cómo es que esta mujer no fue a las olimpiadas. Por suerte, había una red de protección. Ahora es momento de que tú me digas ¿Cuál de todos estos momentos graciosos en la vida diaria te pareció más interesante? A mi parecer, este es el mejor. Ya que el tipo es tan distraído que pasó varios minutos adentro del ascensor solo porque no volteó cuando debía. Lo más gracioso es que el hombre se espantó cuando entró otra persona. Esperamos si el video te haya gustado. Si es así, recuerda dejarnos un like y un comentario porque siempre leemos a todos. Yo soy Mister Sabías y esperamos verte en un próximo video. ¡Que tengas un excelente día! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!